¡Que se cambie de mano! ¡Iniciamos la primera caída! ¡Sí, señor! ¡Barba Azul! ¡Barba Azul! ¡Barba Azul! ¡Arriba el Barbazul! ¿Qué vas a ver? ¡Acá arriba! ¡Venga! ¡Barba Azul! ¡Barba Azul! ¡Venga, Barba Azul! ¡Seguro, chulo! ¡Barba Azul! ¡Barba! Barbaz Miquel, mi abuelita ¡Venga, venga! ¡Salva Azul! ¡Salva Azul! Las fotografías con la peli Muchachos, venga muchachos Esto ¡Dale! 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 ¡Duro! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale Niños, tienen un entrenamiento de muchos años, así es que niños, no traten de imitar estos movimientos. ¡Cuidado, cuidado señora con su hija, le puede torcer un pío! ¡Duro, duro, duro! ¡Cuidado señora, ¿por qué se fue a sentar ahí? ¿Le puede caer un luchador insisto? ¡Cállame perro! ¡Y probarán de entrar! ¡Chiles al chile! ¡Cállate! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En América! ¡Arriba! En América! ¡Cállate! 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 ¡Cuidado señora bonita! ¡Quítense! ¿Quítense? que le pueden dar un chingalazo. ¡Quítese! Esto no se acaba hasta que se acabe. ¡Rudos! 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 ¡Mira nomás acá el señor sentadito, sentadito! A ver, ¿a qué horas va a luchar el señor, eh? Acá el señor, acá en la tribuna, aquí enfrente, enfrente. Señor del negro, aquí enfrente, señor. Aquí está, sentadito, eh. A ver a qué horas va a empezar a trabajar, eh. Arriba los lutos. ¡Mira nomás acá el señor, acá en la tribuna, aquí enfrente, 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 en la tribuna, aquí ¡Venga, venga muchachos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Venga, muñecos! ¡Venga, muñecos! ¡Dale, dale! ¡Ah, hijo! ¡Venga, venga, venga! El grandote pega como niña ¡Ay, sí, pegó como niña! ¡Ay, sí, pegó como niña! Y ese grandote, ¿qué hace? ¡Que se mete! ¡Venga! ¡Arriba los técnicos! ¡Señor Pelunchas, cuéntele más rápido! ¡Pinche Julio, regalamos, ! ¡Pinche Julio, regalamos, ¿qué te puedes? ¡Papá, ya te pichas, mojos! ¡Pinche, rapá! ¡Puqueo! 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 ¡Gracias! ¡Vengan muchachos, vengan! ¡Vengan muchachos, vengan! Mañana no se paran ni a la misa de siete. ¡Mármen! 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 ¡Vengan, vengan! ¡Muchachos! ¡Ya van a acabar! ¡Nos decían en el viejo! ¡Ya me tengo que ir a esos culeros! ¡Vengan! ¡Vengan, niños! ¡Vengan! ¡Vengan, niños! ¡Vengan, niños! ¡Vengan, medio metro! ¡Vengan! ¡Y van a volar! ¡Van a volar! ¡Esto se pone sabroso! ¡No se acaba hasta que se acaba! ¡No se acaba hasta que se acaba! ¡Y van a volar! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que como! ¡Van a volar! ¡Ay, señoras y señores! ¡Estamos en vivo! ¡En la Coliseo de Catepec de Morelos, la casa de los independientes! ¡Van a heals, le gusten, al que no le guste! ¡Dale! ¡Dale! ¡No pierdas el pino! ¡Venga! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos ganadores! ¡Tenemos triunfadores en esta lucha! ¡Y son los consentidos de este público! ¡Los Bobas! ¡Los Bobas!